Muy contentos que logramos cumplir el objetivo, la verdad creo que se hizo muy buen trabajo en equipo, todos los jugadores y cuerpo de apoyo fue importante en esta semana, era una confrontación muy difícil con unas condiciones extremas que tocaba cuidar todos los detalles, cada punto era valioso y nada, jugar con mucha estrategia y bueno, afortunadamente se nos dieron las cosas y nada, muy contentos por el equipo y por Colombia. ¿Cuál fue la fortaleza de todo el mundo colombiano en la zona? Yo creo que lo más importante fue el viernes, el partido largo que tuvo Alejandro con Víctor, creo que fue un desgaste muy fuerte para él, ya después lo que fue el partido de Santi y los dobles, nos pusieron 2 a 1 arriba, Víctor tuvo que jugar los dos partidos y yo sabía que era normal que estuviera ya acumulado horas en cancha, su set y todo eso y nada, era tratar de aprovechar este día al máximo, sacar la fortaleza que tenemos, físicamente estábamos muy bien y bueno, se nos dieron las cosas y nada, la verdad que muy contento y nada, por el otro lado, también con alegría de haber jugado una confrontación totalmente deportiva, la verdad que República Dominicana se deportó increíble, grandes anfitriones y bueno, se definió con tenis y así tienen que ser todas las confrontaciones. No, yo creo que no era fácil, era un partido cortado que se podría haber enredado el sábado y Santi aguantó muy bien el momento, el Bebo fue con mucha decisión los primeros games, se podría haber alargado, podría haber sido desgaste para Santi y fue muy importante el cerrarlo de una vez y ya estar mentalizados en el dobles y bueno, ellos hicieron el cambio del doble, nos imaginábamos que lo iban a hacer, pusieron todas las fichas en juego y bueno, para nosotros también era importante porque sabíamos que iba a haber más desgaste físico y nada, muy contento porque la pareja de dobles sacó el momento adelante, después del primer se siguieron trabajando con el objetivo que venimos y nada, se nos dio el partido y bueno, ya hoy fueron ya detalles extras, también quiero felicitar el punto de Alejandro que es el quinto punto, muy profesional, la serie está terminada, igual se entregó todo y lo jugó muy bien y en general a Víctor, la verdad que es un ejemplo para República Dominicana y para el mundo y nada, solo tienen que estar contentos por todo lo que les ha dado, no importa pues que esta vez haya ganado Colombia, tienen que seguir adelante con el tenis. Bueno, ahora, hoy disfrutar la victoria y ya desde la otra semana ya ir mirando detalles, ir pensando opciones, tenemos que esperar sorteo y nada, lo más importante es que los jugadores se preparen muy bien en sus torneos individuales tanto como en dobles, terminen muy bien el año, se haga muy buena pretemporada y nada, ya estamos preparando este equipo que va unido, va por el mismo camino y con el mismo objetivo y sueño que es tener victorias en el grupo 1. Gracias Pablo. Gracias.